Han cambiado bastante porque nos han ayudado con el mejoramiento de techos, de viviendas y apoyo en préstamos y lo que da el comercio justo nos han dado en efectivo. Eso nos ha satisfacido bastante para mantener nuestras áreas y sobrevivir nosotros. Eso nos ha ayudado bastante lo que es comercio justo. Bueno, el cambio más importante que hemos visto a través de la comercialización de comercio justo es que tiene un valor agregado nuestro café a nivel internacional. Entonces eso nos genera más ingresos para la familia porque es un fondo que uno puede mejorar la calidad de vida de la familia y también de la finca. Con pequeños productores que antes no tenían ingresos adecuados y tenían dificultades para sobrevivir con un rubro que ya era difícil el café y que hemos venido mejorando poco a poco. Ahora tenemos productores que tienen mucho respeto por el medio ambiente, pero también mucho respeto por su familia, por los miembros de la familia, sean niños, sean mujeres, sean jóvenes. Y eso entonces es parte de los beneficios que hemos venido logrando de comercio justo. Una de las cosas que nosotros valoramos mucho en los negocios de comercio justo es de que prácticamente hay un vínculo muy cercano entre nosotros los productores y los consumidores. Y dentro de eso hay un mejor intercambio económico para nosotros que es muy favorable por muchas razones. Una de las cosas es que nos permite como productores obviamente generar un poco más de dinero, pero a la par de eso nos permite tener mejor acceso a la educación, por ejemplo. En este momento mis hijos están en una escuela bilingüe en donde son prácticamente becados por la empresa donde yo trabajo, donde vendemos nuestro café o comerciamos nuestro café. Y eso pues es bastante favorable para la familia, para todos nosotros.